Hola aspirante, bienvenido. Hoy día vamos a hablar sobre lo que nos comunica Kaban sobre la próxima actualización que va a tener el juego. Como puedes observar, estoy en la página de Kaban, playcontextofchampion.com, en la noticia que acaba de dar hoy día, hace unas horas. Se ha podido ver la noticia que la ha posteado en Facebook y en Twitter. Así es, vamos a hacer scroll acá y veamos. Esta es la noticia y vamos a analizarla, vamos a leerla y vamos a comprenderla. Nos saluda primeramente y nos dice que recientemente han publicado esta actualización que nos ha dañado. Una actualización que han intentado hacer su mejor trabajo para nosotros. Y nos dice nuestra comunidad sobre cómo estos cambios han afectado a la comunidad. Han perdido la marca efectivamente haciendo el juego más difícil en un número de áreas. O sea, han perdido la noción del juego y han hecho que ciertas áreas del juego se han vuelto difícil. Ya eso tú lo sabes, ¿no? Y que no era su intención. Aparte nos menciona que no tiene ningún tipo de vergüenza para decirnos que tenían la intención de nerfear algunas estrategias en el juego. Pero que los cambios han sido muy profundos y no le han dado el suficiente tiempo y la estrategia adecuada. Y eso nosotros se lo hemos dicho y se lo hemos dejado en claro. Y ellos nos han escuchado. Eso es lo que nos dicen. Nos dice que actualmente están trabajando en una nueva actualización. El equipo de desarrollo ya está trabajando durante el fin de semana todo el día para obtener esta actualización lista. Pero les va a llevar varios días de prueba, pulido y control de calidad de aprobaciones antes de que puedan lanzarla. Y bueno, nos dice que están trabajando en ello para que esté lo más lista posible dentro de poco, mejor dicho. Eso quiere decir que hoy día, lunes, 6 de marzo, no vamos a tener actualización aspirante. No va a haber actualización porque ellos aún siguen trabajando en ello. También nos mencionan algunas áreas específicas en las cuales ellos están trabajando. Y esas son la habilidad de sobrevivir y la efectividad de bloquear y paralizar. Bueno, acá lo dice paralizar, pero habla de la parada. Esto está traducido con Google, por cierto. La efectividad relativa del contenido también del acto 4, reino de leyendas y laberinto de leyendas. O sea que no habla del acto 5, ojo. Habla del acto 4, reino de leyendas y laberinto. Ojalá que lo arreglen bien, ¿eh? El impacto del grado de desafío. Acá dice calificación de desafío, pero es grado de desafío dentro del juego. Eso que te hablé, que los mejores héroes ahora son los héroes de 5. Cuando están en rango 4 tienen grado de desafío en 180. En rango 3, 160. Y en rango 2, pues 160, ¿no? Y bueno, así va bajando hasta que tengas menos héroes de menos estrellas, ¿no? Bueno, también la efectividad de los siguientes héroes. Capitán América. Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, por lo de bloqueo, cero. Doctor Extraño, por lo de bloqueo, cero. Y obviamente, Bruje, Escarlata, Thor, Tormenta y Ghost Rider. Que han sido gravemente afectados. A parte, también nos hacen un hincapié en que están viendo las maestrías de precisión y crueldad. Esa que te dan ya daño crítico e índice crítico. También nos dicen que esta no es una lista completa. Pero todo lo que ves arriba será parte de la actualización que vendrá. O sea que hay más cosas que ellos están cambiando. Nos mencionan que no deberían de haber tenido todo este problema y esta respuesta de nosotros. Si solamente nos hubiesen hecho caso y trabajado con nosotros para identificar estos problemas. Antes de que la actualización haya salido. Entonces, como nos mencionan que ellos hubiesen identificado que debieron de trabajar con nosotros para identificar todos estos problemas antes de lanzarlo. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Están haciendo esta actualización y están trabajando como un grupo pequeño de aspirantes. Para poder ver cómo va a ir esta actualización. Nos mencionan que alguno de nosotros puede ser contactado para ingresar a este grupo pequeño del programa beta que han creado ahora. Mencionan las gracias al pequeño equipo que está participando en este tipo de actualización nueva que va a venir. La están probando y bueno, están discutiendo por introducir realmente un programa para aspirantes beta. Sería un programa beta para aspirantes más amplio en el futuro. Que lo dice aquí, justo acá. Y bueno, también nos dice que este tipo de programa no puede ser construido de la noche a la mañana. Pero están comprometidos a trabajar en ello en el futuro. Eso es bueno, no es pirante porque al menos cada actualización que va a salir se va a probar. Quiero mencionarte algo y es que yo jugaba un juego que se llama Marvel Heroes 2016. En ese juego todos podíamos instalar la actualización antes que viniera realmente. Descargarnos el mismo juego, pero era un juego donde podíamos ver toda la actualización nueva. Todos los nuevos héroes. Había un montón de bugs, pero podíamos probar todos los ataques, superpoderes antes de que ingresaran todos los datos. Algo así como lo hace el hacker que filtra la información de los nuevos héroes. Algo así. Podíamos probarlo sin necesidad de comprar, grabar videos y todo. Hacer recomendaciones, guías. Todo podíamos hacer antes de que saliera la actualización. Pero Kaban lo está haciendo para un grupo reducido y bueno, privado en este caso. Sería interesante que lo hicieran como Marvel Heroes 2016. Que esto se lo están copiando en Marvel Heroes 2016 porque, bueno, trabajan con Marvel. Bueno, acá viene la parte fea. No nos pueden garantizar una fecha exacta para esta nueva actualización, ¿eh? O sea que vas a tener que pasar a Iceman y Arcángel como sea así, por lo menos durante este mes. Tampoco vamos a tener guerra de alianzas ni gesta durante un buen tiempo. No me he explicado cuándo. Así que tampoco no vayas a degradar a tus héroes tan rápido por hacer puntos en subida de nivel. Así que estate atento porque va a cambiar mucho y te recomiendo mejor guardarte para que puedas atacar mejor los nodos que vengan, ¿no? Dice que se deben de asegurar para tener el tiempo suficiente para analizar los resultados de la beta y la retroalimentación de estos aspirantes, ¿no? Bueno, construyendo soluciones para tener los resultados beta y la retroalimentación también de los mismos, de lo mismo, lo de la beta estaba hablando ahí. Arreglar, digamos, la gesta. Acá la he puesto gesta. Y algunos buff. Buff fixing. Bueno, también el tiempo de procesamiento requerido para la tienda de aplicaciones también, eso. Y bueno, por último dice, sabemos lo frustrante que es esperar. Les daremos actualizaciones de este estado diariamente a lo largo del camino en nuestro blog. O sea, en este blog de Marvel Context of Champion. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para estar listos tan pronto como sea posible. Cuando llegue esta actualización, espero que encontremos algunas cosas emocionantes en The Context. Creemos que realmente te va a gustar, dice. Sí, claro. Gracias por trabajar con nosotros, por hablar con nosotros y por empujarnos para que Marvel Context of Champions sea lo mejor que pueda ser. Claro, claro. Bueno, de parte del equipo de Marvel Context of Champions. Así es. Bien, aspirante, para resumir. No va a haber actualización hoy día. Vamos a actualizar a tus héroes que tanto te gustaban. Bruja, Doctor, Capitán, Tormenta y Ghost Rider. Así como también la maestría de precisión y crueldad. Así que atento con eso. No los vayas a desagradar todavía. Guárdate, falta un mes todavía para que expiren tus tickets. También guárdate porque va a venir GESA y Alianza. Guerra de Alianza mejorado, cambiado. Esperemos que esto sea una buena noticia realmente. Realmente vamos a ver cambios. Pero no nos mencionan qué va a cambiar, pues también. Qué tanto va a cambiar, ¿no? Su intención realmente, y te lo dijeron al inicio, no tenemos vergüenza de ocultar nuestra verdadera intención que era nerfear. Su intención era nerfear al aspirante. Pero nosotros no se lo hemos permitido. Así que vamos a ver cómo va esa cosa durante los próximos días. Como mí me hace hasta aquí, espero que te haya podido informar sobre esa nota de Caban para la actualización pronta. ¡Nos vemos!